Inauguramos acá porque venía mal el año de pandemia en Trelew y bueno, perdimos la temporada de Trelew y decidimos encarar este local para poder afrontar ese periodo de tiempo que no se vendieron churros, vamos a decirlo. El local de Trelew va a seguir abierto, van a seguir los dos locales abiertos y bueno, acá estamos trabajando en el local y con gente en la costa. Estamos buscando personal, vendedores ambulantes con el carnet habilitante para manipulación de alimentos. Se tiene que acercar al local, estamos de 14 a 20. Y bueno, tienen que traer el carnet para corroborar que estén habilitados y bueno, en base a eso le hacemos una entrevista y si pueden arrancan a trabajar con nosotros. La idea es contratar cuatro personas, ya tenemos dos que aparentemente van a quedar fijas y estamos buscando dos más. Estamos preparando para ubicar el producto acá en Playa Unión y bueno, la idea es poder seguir en un futuro vendiendo churros acá en la zona. Y bueno, el precio de la docena es 300 pesos y bueno, 150 la media docena. Acá en este local estamos viendo pastelera, dulce de manzana, dulce de leche, cheddar con panceta que es salado, que es una de las novedades. Ya nos están reclamando el Roquefort, así que lo vamos a tener que traer también para acá. Dulce de leche, no sé si lo mencioné. Y dulce de frambuesa, que es de la cordillera. Adiós. 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 Gracias.